No, te voy a comprar el operator ¿Puedes comprar un operator? ¿Va a andar o no buy? Ok, me desplazas el operator, estoy jugando el juego No me desplazas, estoy chiquiendo Ok, bye bye De verdad, soy de AFK por no comprar el operator Vale ¡Sia baladas! Soy MisaCK Y hoy os tengo un nuevo video de Toxic Games Que así lo vamos a llamar La excepción de tóxicos Que nos encontramos normalmente en Barban Así que si veis Toxic Games en los títulos Seguramente ya sabéis de que trata el video Pues en esta partida nos encontramos una jet Que nos pide que le compremos Pero yo no quería comprarlo en operator Quería comprarle una vandal Porque sé que ellos no me van a comprar de vuelta El pibe me amenazó de que si no le compraba se iba a AFK Y ya sabéis que hago con esa gente que me amenaza A tomar por saco Así que ahora sí, sin más dilación Empecemos el video Vamos a empezar desde el principio Pegantaron en A Y la jet murió con su operator en no sé dónde Porque no me dijeron ni siquiera dónde Y me tocaba a mí ganar la ronda Que de hecho la gané Primero no me dice que coja su operator Y lo segundo me pide amenazándome de que No, tengo que comprar un operator ¿Vas a comprar un operator? ¿Vas a comprar o no? Ok, me pide un operator y estoy jugando el juego No me pide un error Ok, bye bye De verdad, sé de AFK por no comprar un operator Vale ¿Tengo que comprar un operator sí o sí? What the fuck? Pero aquí no acaba la cosa Seguir mirando el video Y está claro que lo primero que íbamos a hacer Es reportarle Y luego Como un operator que se respeta Me tendría que hacer rondas Porque sé que volvería No tenéis nada Quiero hacer Si hace esta ronda La jet volvería Pero en mitad de ronda Ya lo veréis en el kit Igualmente esta ronda No me la pude hacer Porque pues He dado todo lo que podía dar ¿Usted? Nada de mirar Sosteba un jugador Sosteba un jugador Miren No puedo mirar Por favor No explotes Pero aquí yo jugué un papel muy importante Le escribí que tenía amigos en Riot Iba a mandarle un ticket Para que reporte en la cuenta Pero este dato Era mentira Para que el pibe Cayera En el enfado Y así conseguiríamos Ese baneo Que tanto esperábamos Toma Baneado papá Así que después de haber conseguido Mi cometido Decidí ignorarlo Y jugar la partida Así que aquí os dejo unos skips Pa' como opinéis Pa' como opinéis Pa' como opinéis Y ganamos la partida Ser felices Porque el niño acabó Me ha llamado niño 11-11-7 Ok bro Así que hasta aquí el video Espero que os haya gustado Dale like, comentar, suscribiros, activar la campanita Y ya pues nos vemos en el siguiente video Bye bye Chau